el recuerdo por allá hace como tres años el parcero robin un saludo especial para él me dijo que iba a llegar son test al país y yo lo creé imposible pero aquí ya tenemos las montes en colombia y quién mejor que el doctor pistola tope para presentarnos una de sus referencias estamos con nadie más porque todos me dijeron que no estamos con las ontes 350 t2 una moto doble propósito que piso nos hablará un poco ya sobre ella vamos a hacer unas somitas alrededor y comenzamos con este vídeo y 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 de lo que he podido aprender un poco de Sontes. Sontes es un fabricante que tiene como unos estándares de calidad muy altos. Las motos vienen de China y eso ya tenemos que ir cambiando ese chip de que lo chino es malo, que no sé qué. Exacto. Con Sontes pasa algo bien particular. Ellos fabrican el 80% de la motocicleta. Entonces, básicamente, lo que tiene la moto que no es fabricado en la planta de Sontes son los frenos, pero mira los frenos que le ponen. Los frenos son J-Juan. Esta marca es española. Esta marca es española y es utilizada mucho en MotoGP. Y si no soy mal, la compró Brembo, ¿cierto? Exacto, es una filial de Brembo. El módulo de la ABS es Bosch. Y las llantas, esta sí es una marca que yo no conozco, pero pues es como para que hagas la referencia de que no es de la moto, o sea, pues que no es fabricado por Sontes. Entonces, si vos te fijas, vas a encontrar que ellas vienen muy marcadas de Sontes. Sí. Los rines son sello mate. Y este que viene acá es el TPMS, con el cual se ve, puede ir el tablero, la presión y la temperatura del aire de la motocicleta. Enseñanos eso, por favor, en el tablero. Con detalle. Entonces, vos vas a ver que la moto por todos lados dice Sontes, esta marca pone con las cosas. Antes de avanzar ahí, presta atención al windshield. Y todo por medio de un botón. ¿Qué pasa? ¿Te hago una pregunta? Entonces, ve, la moto funciona con el sistema Keyless. Entonces, con una manilla, vos se la pones y tienes acceso a toda la motocicleta. ¿Qué más le cuento? Lo que me estabas diciendo, tiene el sensor de temperatura de las llantas. Ya te muestro, sí. Te muestro eso. Danlo acá. Entonces, aquí abajo está el TPMS. Entonces, mira, ahí está la presión y la temperatura de las llantas. Nos indica presión y temperatura de ambas llantas. Muy importante, parce. Eso de indicarnos la temperatura de las llantas es la primera vez que lo de una moto. Parce, sí, no. Eso lo traen las BMW. No jodas. Las BMW que le he visto eso. Aparte de eso, eso es un sistema que vos puedes comprar los sensores para colocarlos en la rueda y lo colocas por acá en un tablero o algo. Sontes ya lo incorpora de serie en sus motos. Las pantallas CVT, la interfaz, la moto me parece que es muy fácil de manejar. Vos navegás entre diferentes menús. Hay muchísima información. Entonces, la moto a mí me parece que es súper bonita. Por ejemplo, la apertura del combustible, para el llenado del combustible. No está funcionando en ese momento, pero este que dice FU, por este botón abre la tapa combustible y también retiramos el asiento por medio de este botón. Posiblemente de tantas alas cerrando y abriendo aquí la gente que no cuida las cosas, posiblemente la dañaron. Este es el modelo T2. Sí. Las primeras reunidades las van a entregar con los top case y con las baletas laterales. Totalmente gratis, no tienen que pagar por ellas. Sí, nada. Y viene otro modelo que es la T1, que viene con monobrazo. Que es la que está acá. Que es la que está allá. Viene con monobrazo y con rines de aspa, rines 17-17. Pero, ojo a ese dato. Vienen los rines de radios y vienen los rines de aspa. Todas son sello matices. Excelente, weón. Sistema de refrigeración líquida. Ajá. Alimentado por inyección a veces a ambos canales. Todo el sistema óptico es iluminación LED. Ajá. Y vos te pillas. Hace los diseños de las motos. Son muy futuristas. Son muy volados. Sí, ¿para qué? Pero estamos totalmente de acuerdo. A mí me tiene fascinado, weón. Somos dos muy livianas. Yo estuve viendo en estos días el ensamblaje de la moto. Mirá que los colores son todos bacanos. Son colores diferentes. Son materiales todos de aleación. Sí, se ven materiales de muy buena calidad. Y yo miré la tijera. Pues cuando estaban ensamblando la U155. Y la tijera la carga uno con la mano así. Para eso no pesa mucho. La bracabanda. Él es el encargado de todo lo que son. Este es el encargado de darnos para manejo de la T2. Ploma blanca. Marcy, ¿precio? Precio, $25,990. Precio, $25,990. $25,990. Por acá les dejo el valor en dólares para los que nos vendía afuera. Esta moto, hay que aclarar algo. Viene importada completa, ¿cierto? Sí. Pero la idea es... La U155 ensamblada aquí. Hay una línea en Auteco Mobility. Perdón, la U155 y la R350, que sería esta Nike que está acá. O sea, yo te digo las que he visto. Pues la U155, la vi ensamblar. Hay una línea en Auteco que es como la línea más top, donde ensamblan las motos de alta cilindraje. Ahí ensamblan la Versi 650. Esa línea se está encargando de ensamblar las ondas. Excelente, parso. La idea es que todos los modelos se lleguen a ensamblar en el país. Luis, eso sí te lo responde Pluma Blanca, que está allá. Que está allá ocupado. Listo, parce. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Algo por agregar? No. Bueno, perro. Eso es que gana mi canal. Sigan a Pistón a tope. ¿Se viene mucho contenido de la mano de Pistón o no? Hay que tratar. En la medida de que el tiempo nos lo permita, hay que seguir haciendo contenido. De una. Eso es lo que más nos apasiona, huevón. Nosotros nos la asociamos mucho en esto. De una. Ya les seguiré hablando yo un poco sobre la ficha técnica. Antes ahí conectados con el video. Gracias. Pistón a tope. Les cuento un poco. Es una moto de 348 centímetros cúbicos. Monocilíndrico. DOHC. Quiere decir que cuenta con doble árbol de levas. Alimentado por inyección. Refrigerado por líquido. El cual ofrece 38,9 caballos de potencia a las 9500 revoluciones por minuto. Y 32,8 Nm de torque a las 7500 revoluciones por minuto. Cuenta con la capacidad de tanque de 19 litros. O sea 5 galones. Puede estar brindando alrededor de 120 a 140 kilómetros por galón. Cuenta con rines de rayos como ya lo mencionamos anteriormente. Y de verdad que es una moto que yo personalmente compraría. Pues obviamente yo estoy apuntando a algo más grande. Pero hablando de si yo me fuera a comprar un modelo de Sontes. Yo me iría por este. Porque es un modelo doble propósito. Ustedes saben pues que sería como el tipo de moto que yo necesito. Que yo quiero. Los sacados son de muy buena calidad. Tanto los hand savers como los comandos. La iluminación es brutal en esta moto. Viene con esas barras protectoras. La moto está pesando alrededor de 180 kilogramos en lleno. 185 aproximadamente. Cuenta con un freno de disco delantero mordido por una mordaza de doble pistón. Freno de disco trasero si no estoy mal mordido por una mordaza de doble pistón también. Cuenta con suspensiones invertidas. Las suspensiones no son ajustables. Juan da preguntita. ¿Esta moto se va a llegar a ensamblar en el país? Sí señor. Esta moto llega el lunes a Puerto. Llega a la planta Auteco. Se ensambla. Y se distribuye para estar en puntos de venta. Primera y segunda semana de junio. Excelente. ¿El precio de $25,990 hasta cuando se mantiene? No sabemos. No se sabe. Porque esas las importamos a un precio de $1. Y como el dólar hoy es a $4100, nos asusta que suban. Pero además de que esta $25,990 viene con top case y dos maletas laterales todas en aluminio de regalo. ¿Las primeras 100 unidades, cierto? ¿Cuántas? Primeras 100 unidades. Listo, ya saben. Entonces aprovechen, si quieren comprar esta moto, para que aprovechen las maletas, que eso es un valor muy, muy bueno. El motor originalmente viene 310 para el resto del mundo. Aquí en Colombia llega a 350 centímetros cúbicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Un saludo especial para mi parcero Robin. Parce, si estás queriendo comprar esta moto, comprarla a ojo cerrado, seguro la vas a tener. Por acá, un saludito para mi parcero Motopaisa. Hey, gente, ¿qué amas? Vea, con el parcero. Los invito a seguirlo. Cero, el permiso para ti. Bien, pues, los invito a seguirlo. Y bueno, ya. Por acá no me falta nada más por mencionar. Hago en una caja de 6 velocidades. Por supuesto, manual. El asiento, no sé qué tan cómodo sea. Se ve cómodo, pero no sé. Habría que probarla. Espero muy pronto probarla. Me gusta mucho el diseño de esa doble salida del mofle. Y el tanque con muy buena capacidad. Ah, que los acabados se ven de muy buena calidad. Muy buena calidad. Listo, eso fue todo por este video. De verdad que muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes por su apoyo. Nos vemos en un próximo. Dejen sus comentarios, sus likes. Chao, chao. Criando mucho contenido. Chao, chao.